...única de la Escuela Internacional Dragón Rojo. Bendiciones, mil bendiciones. Bienvenida Griselda, Kuchi, Marleni, Martín, Maya, Manfred, creo que se pronuncia así. Sonia, se está incorporando en este momento. Gracias a ti Griselda, gracias por estar. Me agarraste en el momento que te iba a pasar el mensaje, en ese mismo momento tú me escribiste. Hoy vamos a trabajar algo muy conocido por todos nosotros, algo muy natural. Ah, bienvenida Maribel. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el miedo, la injusticia, acerca de los programas conductuales y en lo que se basa nuestra plataforma mental que generalmente lo hemos llamado injusticia. Y dentro del curso de milagro lo trabajamos muy bien. Recordemos algo específicamente acerca de lo que es un curso de milagro. El curso de milagro es un entrenamiento mental con el fin de que cambiemos nuestro estatus mental, cambiemos nuestra plataforma mental y logremos comprender de que sí podemos tener una mente cuántica y que podamos salir ya dejar atrás esa mente newtoniana que es con la que hemos y permanecemos en una total dualidad, pero en un estado inconsciente. En la medida que el curso va avanzando en sus etapas, ya finalizando este año, vemos que el curso de milagro trata a profundidad más aspectos de la creación de nuestro mundo realmente. Justo la semana pasada tocábamos la parte de qué es el mundo y explicándolo muy bien desde los patrones y la descodificación biológica. Comprendemos de que todo ser humano tiene una condición muy propia y esto es lo que se basa y esto es lo que crea su vida, esto es lo que crea su existencia y no es nada más y nada menos que sus programas heredados de sus padres, de todos esos ancestros, de todo eso transgeneracional, como lo hablábamos ayer en descodificación. Y lo más importante de todo esto es que el sentimiento de reparar, que vuelvo a traerlo a relación, es un sentimiento de reparar, pero está en un plano totalmente inconsciente. Entonces, a lo que nosotros llamamos sanar, nos metemos en un grupo, nos metemos en una isna espiritualista y no me percato y en ningún momento de esas reuniones yo logro reflexionar y pensar ¿qué estoy aprendiendo aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es el propósito de mi existencia aquí en este momento? ¿qué parte de mí debo yo de reparar con lo que estoy escuchando? ¿en dónde voy a aplicar yo esto? ¿lo que estoy aprendiendo? ¿lo voy a aplicar con el vecino? ¿lo voy a aplicar con mis pacientes? ¿lo voy a aplicar con mis empleados? ¿lo voy a aplicar con mi pareja? Pero en la medida que vamos experimentando, en la medida que vamos aprendiendo, me percato que hay condiciones en mi mente humana que comienzan a cambiar, termino siendo más calmado, más apacible y me percato que inclusive las personas que anteriormente aparecían en mi vida comienzan a desaparecer, comienzan a aparecer personas más bien que me valoran, personas que me quieren, personas que me respetan y es el propósito de, digámoslo así, de esta misma vida, ¿no? Porque ya tenemos menos, me doy más valor, le doy más valor a mis hijos, ya no es solamente mis alumnos que me llaman maestro, ya mi esposa me honra, me ayuda más, colabora, entonces es cuando nosotros logramos pensar o logramos decirnos a nosotros mismos, oye, ¿está cambiando algo aquí adentro? Ya no soy tan intolerante, ya no soy tan agresivo, ya no soy tan nervioso, ya le permito a las personas que están a mi alrededor, les acepto sus desórdenes, les permito mentirme, y yo sé que me están mintiendo y no me molesta, los que me quieren manipular, termino diciéndoles, no, ya, la codependencia, porque ya no quiero ser un papagallina, no quiero ser una mamagallina, termino perdonando más ciertas situaciones, entonces, es esa parte que comenzamos a ver, que lo que hemos escuchado en un grupo espiritual, sí está llegando, sí estoy comprendiendo más, y es a eso que el curso de milagro termina diciéndonos, que nada real puede ser amenazado, porque lo real es lo que tú sientes, nada irreal existe, lo irreal era lo que yo creía que tenía, que las personas me tenían que dar, o tenían alguna responsabilidad, sobre todo nuestro hijo, o mi marido, o mi esposa, cuando decimos que yo inconscientemente creía que mi pareja me debía algo, por el hecho de ser yo el hombre, de traer todo, de comprar todo, de participar en todo, de tener la mayor responsabilidad, pero esa parte inconsciente de nuestra vida, la maneja el miedo, entonces, yo sobreprotejo a mi esposa, sobreprotejo a mis hijas, y es con un propósito, solamente porque me siento, que algo en mí tiene que par, porque fue mi decisión casarme con ella, tener hijos, pero a la larga, no es otra cosa que el mismo miedo, porque si yo amo a una persona, no tengo por qué sentir, que hago un gran esfuerzo, para poder estar a la oveja, y no tengo que llamar tanto la atención, o manipularla tanto, para que me pueda aceptar tal como soy, entonces, estas son las cositas, las pequeñas cosas, de nuestra cotidianidad humana, que el curso milagro nos va como refrescando, y nos va haciendo entender, de que si podemos corregirla, si podemos cambiarla, si podemos verla, desde otro punto de vista, para seguirla reparando, pero desde el amor, desde el santo hijo de Dios, que está dentro de este cuerpo, y él si está consciente, solo esperando que esta pequeña mente, humana, tome conciencia de la unidad que tiene, con el ser divino, que está también aquí, que forma parte del corazón de esa alma, pero un alma que yace confundida, llena de resentimientos, llena de odios, llena de conflictos familiares, porque es lo único que tenemos dentro, no sé si ustedes se han percatado de eso, pero lo único que tenemos de eso, es dentro, son todos los aspectos del clan familiar, que yo heredé, porque cuando entré a este mundo, yo entré a través de un vientre, llamado mamá, y de una, y de un género masculino, que trabajó para que yo también, pudiese estar aquí, entonces todo mi acondicionamiento humano, tiene nombre y apellido, y se llama transgeneracional, quiere decir que mis células, lo único que sí tienen, son todos los aspectos, que de alguna manera, mi papá y mi mamá, no lograron corregir, entonces es cuando, yo lanzo la pregunta, ¿cuándo nos comportamos como mamá, y cuándo nos comportamos como papá, y quién, o cuándo soy yo realmente, entonces, todas esas, esas preguntas, hoy, en la medida que desarrollemos más el tema, dado que la lección del día de hoy, trata específicamente, el miedo ya se acabó, y lo único que hay aquí, es amor, entonces, de verdad, comencemos a cuestionar por un momento, que lo único que tiene nuestra mente, son procesos transgeneracionales, que de alguna manera, yo inconscientemente creo, que debo de corregirlo, pero no sé qué cosa es, porque me siguen pasando cosas, sigo siendo, sigo sintiendo, sigo sintiendo que las personas me lastiman, que los testigos que se aparecen frente de mí, solamente tienen un propósito, atacarme, vengarse de mí, de algo que yo no sé, entonces, esa parte inconsciente, hoy, vamos a hablar de ella, dado a que, estamos tocando parte de un miedo muy profundo, que es con lo cual, buscamos la aprobación de nuestras parejas, la aprobación de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros jefes, y como se lo decía hoy, en una descodificación, a una paciente, le decía, ya al final de su consulta, ella me decía, yo pensé que yo estaba muy mal, le dije, estas palabras, le dije, tu nivel de estar mal, depende de tu propio nivel de valorización, a ese mismo significado, que tú querías encontrar, hasta en mí, para poder decir, yo si estoy enferma, y me voy a morir, la señora tenía cáncer de pie, la decodificación, se basó, en encontrar, transgeneracionalmente, fíjense bien esto, en el proyecto sentido, en esos nueve meses, imagínense ustedes esto, una persona, que no nace a los nueve meses, sino nace a los ocho, producto de un conflicto, que generó papá, por una infidelidad, mamá se va de la casa, odiando y rechazando a papá, y llegando a la casa de sus padres, le comenzaron los dolores, y la lograron parir, todo ese sentimiento, toda esa frustración, ese dolor, esa insatisfacción, la tenía, la tenía ella dentro, pero no sabía, porque en sus cinco relaciones, que ha tenido, cinco matrimonios, la dejan, o ella deja, el sentimiento de frustración, y abandono, el sentimiento de decepción, había caído en el alcoholismo, y no sabía, ni siquiera, que estaba tratando de ahogar, dentro de ella, con el alcohol, cuando le hago, cuando en la medida, que comienza a ver, dentro de la terapia, que cada una de sus parejas, lo único que se enfocaba, era en la desvalorización, y en el irrespeto, porque terminaban siendo infieles, ella fue, culminamos entonces, llegando, a esos ocho meses, y ella reencontrándose, con el último pensamiento, con el último hecho, que su papá, originó, en su madre, y que la marcaba, para toda la vida, y porque en la piel, porque el sentido biológico, de esa persona, manifestó el cáncer, justo en su piel, justo en el lado derecho, de su rostro, porque del lado derecho, ustedes saben, que es masculino, justo debajo del ojo, justo en el pómulo derecho, entonces, todos, son esos aspectos, a veces, que nuestro cuerpo, con el síntoma, grita, lo que muy dentro de nosotros, si está consciente, que está vibrando, y está creando, toda una, alegoría humana, externa, para que yo, pueda decir, tengo razón, yo nací, para ser infeliz, yo nací, para sufrir, todos los hombres, son iguales, para poder encontrar, fuera, fíjense bien, este caso, todos los hombres, que se parecían, a mi padre, entonces, lo más hermoso, de todo esto, es cuando termina, la consulta, que la persona dice, siento, que me he liberado, de una carga, que no sabía, en dónde la tenía, pero si se me sentía, infeliz, consciente, dichosa, de descubrir, de darle sentido, a la vida, y de poder perdonar, a todas esas personas, a todas esas parejas, a todos esos novios, que de alguna manera, se esforzaban, para decirme, lo que yo tenía, que sanar de ellos, porque el último, ella vive, casi la mitad, de este país, escuchó, del amigo Mao, y viajó, desde la mitad, de este país, a la punta, de donde yo estoy, en Maracay, para poderse encontrar, con una verdad, dentro, de cada una, de sus células, comandada, por un pensamiento, oculto, en su mente, regalada, por una situación, X, que se generó, por obra y gracia, del Espíritu Santo, para que ella, lograra, entrar, a este mundo, a través de ese sentimiento, y darle sentido, a lo que, por voluntad divina, ella, o Dios, escogió, para poder tener, la vida, que tiene, en este momento, y ahora, a sus 60 años, poder corregir, el miedo, la decepción, y la frustración, y abrazarlo, con un gran perdón, y poderlo bendecir, ¿me entendieron, mis hijos? ¿me siguen? Me gustaría saber, si me entendieron, la introducción, a lo que va a ser, del trabajo, de hoy, de hoy, perfecto, entonces, a este gran, grupo de apoyo, como lo hemos, bautizado, la idea, más clara, de lo que aprendamos, hoy, es para trabajarla, en nuestra casa, ahora, no solamente, abrazar, a nuestra almohada, colocarle, nuestra cabeza, y, y, y darle, a ella, la responsabilidad, de nuestro sueño, la mente, no llega, a la almohada, la mente, no calla, la mente, antes de acostarnos, debe de ser, cuestionada, para que el sueño, sea, placentero, buenas noches, Eduardo, entonces, la lección, del día de hoy, trata, precisamente, esta pequeña introducción, el miedo, lección, 293, el miedo, ya se acabó, y lo único, que hay aquí, es amor, repítanlo conmigo, el miedo, ya se acabó, y lo único, que hay aquí, es amor, el miedo, ya se acabó, porque su fuente, ha desaparecido, y con ella, todos sus pensamientos, desaparecieron también, cuando nosotros, hacemos, una descodificación, vamos, a la historia, de la historia, que está siendo hablada, por una historia, piensen muy bien esto, cuando una persona, se nos acerca, a nosotros, a nuestro consultorio, y nos pide, una, descodificación, lo único, que tengo que ir, es hacia la historia, que esa persona, estando dentro de ella, la desconoce, estando dentro de ella, la desconoce, entonces, lo más curioso, de todo esto, es que, no necesitamos, ni siquiera, el cuento, de esa persona, necesito, el síntoma, y es la parte, más hermosa, de esta, de esta, charla, porque, hoy descubrimos, que hay una historia, detrás de la historia, que yo digo, porque yo lo que quiero, es una confirmación, externa, de las personas, que me están escuchando, pero la persona, que está enfrente, de su terapeuta, especializado, y, me está diciendo, que hay una historia, inconsciente, que está produciendo, un conflicto, en mí, y está generando, una enfermedad, en mí, y si yo mantengo, ese inconsciente, apuntando, hacia ese mismo lugar, va a generar, un proceso degenerativo, y va a causar, hasta mi muerte, será eso, wow, entonces, hoy descubrimos algo, sigo, el amor, sigue siendo, el único estado, presente, cuya fuente, está aquí, para siempre, puedo decirlo, el amor, sigue siendo, el único estado, cuya fuente, está aquí, para siempre, el amor, sigue siendo, el único, presente, cuya fuente, está aquí, hay algo, interesante, cuando nosotros, dada nuestra incoherencia, hablamos, lo que no pensamos, y siento, fíjense bien esto, hablo, lo que no pienso, y siento, lo que no pienso, entonces, algo curioso, sucede, quiere decir, que todo mi ser, está incoherente, porque me reprimo, cuando quiero, hablar lo que realmente pienso, pero entonces, mi mente, basada en programas, dice, no, no puedo decir esto, porque si digo esto, mi esposo se ofende, mi esposa se ofende, si digo esto, llego a mis hijos, entonces, esa represión, nos hace incoherentes, ¿en dónde va a ser guardado, todas esas represiones, cuando en la noche, no tenemos la capacidad, de sacarnos el, pique, de sacarnos la memoria, limpiarla, pasar un antivirio, y en la mañana, volverla a meter, totalmente, vacía, no, eso no sucede, nuestro inconsciente, no sabe de noche, y no sabe de día, él solamente, sabe de sentir, porque es el corazón, el que le da la orden, yo lo pienso, lo vuelvo a sentir, y le doy forma, entonces, el único, el único, el amor, sigue siendo, el único estado presente, ¿por qué? porque, vivo en una eterna incoherencia, vivo en un eterno desamor, pero lo único, que no hago, es valorarme a mí mismo, valoro a mi pareja, valoro a mis hijos, valoro a mi trabajo, valoro a mi jefe, valoro a mis empleados, valoro mi carro, valoro todo, entonces, no me valoro a mí mismo, no me doy un instante, del presente, y maravilloso día, que me regaló Dios, para vivirlo, y sentirlo hoy, lo único, que resiento, son aspectos del pasado, ¿cómo voy a ser feliz? o ¿cómo me va a preguntar, alguien, que me pregunte, mira mao, tú eres feliz? y le digo yo, conchale, perdón, mi mente me dice, que lo tengo todo, tengo una esposa, tengo un negocio, tengo un carro, tengo casa, tengo apartamento, pero yo soy insatisfecho, no soy feliz, ¿cómo es que mi mente, no logra captar, que realmente, yo me merezco, ser feliz? hay una parte, en mi mente, que no se siente, merecida, a ser feliz, esa parte, de mi mente, que no se puede, sentir feliz, es la que está, secuestrada, por todos, los programas, ancestrales, que manejaron, nuestros padres, ¿me entienden? ¿me siguen? ¿me siguen mis hijos? la parte, de mi mente, que no se siente, merecedora, es la parte, de mi mente, que está, secuestrada, nada más, y nada menos, que por el miedo, y el miedo, pero, con un miedo, ancestral, tengo miedo, a decir la verdad, a mi esposo, porque se me puede ir, tengo miedo, de decirle la verdad, a mi hijo, porque se puede ir, son los pequeños, detalles, de nuestra incoherencia, que lo único, que nos hace, es reprimirnos, y guardar, verdades, dentro de nosotros, sigo, ¿cómo iba, a parecerme, el mundo, claro, y diáfano, seguro, y acogedor, cuando, todos, mis errores, pasados, lo oprimen, nuestras manifestaciones, distorsionadas, de miedo, oye, ¿cómo iba, a parecerme, el mundo, claro, y diáfano, y acogedor, si con lo que yo, creo, mi mundo, está incoherente, quiere decir, imagínense ustedes, quiere decir, que, lo que está aquí adentro, dentro de esta casa humana, mi mente, como yo la llamo, es la loca de la casa, si la loca de la casa, está incoherente, por eso está loca, porque yo hablo, lo que no pienso, pienso lo que no siento, y creo lo que ni siquiera pienso, entonces, hay un, hay una total locura, en mi mundo, que son esas divergencias, esos conflictos eternos, que yo quisiera, que alguien, me lo explicara, por primera vez, pero entonces, hoy, el curso de milagro, me dice, ¿cómo? ¿cómo iba, a parecerte, tu mundo, claro, y diáfano, y seguro, y acogedor, cuando todos, tus errores, lo oprime, son oprimidos, por el pasado, lo mismo, lo acabo de decir, quiere decir, que la mente, que se siente, separada de Dios, que se siente, separada de ese todo, que yo mismo, lo he creado, es incoherente, ¿cómo voy a encontrar, unidad en el mundo? ¿cómo voy a encontrar, alguien, que me ame, si yo no me amo? ¿cómo voy a crear, alguien, que me lo vislumbre? ¿cómo voy a crear, un hijo, que se desviva, por mí? ¿cómo voy a encontrar, un jefe, que me respete, mi trabajo, si yo no respeto, ni siquiera, mi profesión, si yo la hice, porque mi mamá, quería que yo, fuera ingeniero, y yo por complacer, a mi mamá, yo le dije, bueno, sí mamá, yo voy a estudiar, lo que tú quieras, esa incoherencia, es lo que está, en nuestro mundo, está llena, de miedo, y yo, sigo, más en el presente, el amor es obvio, y sus efectos, son evidentes, el mundo entero, resplandece, en el reflejo, de su santa luz, y por fin, percibo, un mundo, perdonado, cuando el pulso milagro, toca, fíjense bien esto, el perdón, en nuestra cotidialidad, si todo está basado, fuera de nosotros, ya tenemos, una mente cuántica, ya podemos hablar, de que, eso que está allí, es un reflejo, de lo que está aquí adentro, si yo tengo un negocio, y mi negocio está mal, y yo soy el corazón, de mi negocio, ¿cómo le puedo hacer, una psicoterapia al negocio, si no llego al corazón, de su dueño, su dueño, es el que, toma la decisión, de que su negocio, esté bien o está mal, de igual modo, pasa en nuestra, en nuestro matrimonio, de igual modo, pasa en nuestras relaciones, en todas, entonces, lo más importante, es poder aceptar, de que, el mundo, de afuera, es una, prolongación, de lo que es, mi mundo, interno, entonces, sigo, hay algo, de verdad, muy curioso, lo que voy a leer, porque, todo lo que está afuera, lo hemos evaluado, y todo tiene un significado, todo lo que está afuera, de nosotros, está en nuestra mente, por un significado, verdad, escuchemos, lo que dice, el curso de un lado, tú que no sabes, lo que es, la justicia, puedes todavía, inquirir, lo que es, y así, aprenderlo, la justicia, contempla, a todos, de la misma, manera, no es justo, que a alguien, le falte, lo que otro, tiene, esa es, la mente humana, nosotros, vemos, que es injusto, de verdad, que en este mundo, que el mundo, de afuera, unos tengan, y otros no, unos tengan, ya mucho, y otros tengan, de muy poco, cuando nosotros, en la medida, que, hemos ido, aprendiendo, cada vez más, creciendo, cada vez más, nos hemos percatado, en el consultorio, en la medida, que vamos haciendo, ese, esa descodificación, y vamos estudiando, eso, transgeneracional, vamos estudiando, ese pasado, de las personas, con los cuales, elaboraron sus síntomas, nos damos cuenta, de que el Espíritu Santo, actúa, de una forma, perfecta, ¿por qué? porque la justicia, que nosotros creemos, y que hemos dicho, muchas veces, de que, ¿cómo es posible, que haya un Dios, que a uno, les dé mucho, y a otro, les dé poco, ¿cómo es posible, si hay un Dios, que algunos, estén enfermos, y otros no? cuando tú, hagas, un análisis, transgeneracional, algunas veces, los pensamientos, que nosotros, hemos evaluado, esa calidad, de pensamiento, cuando la persona, descubre, que nunca, ha tenido, un pensamiento propio, de que, toda su vida, sus 30, 40, 50, o 60 años, lo único, que ha hecho, es servirle, de títere, al árbol, al árbol, genealógico, que nunca, ha dejado, de estar, debajo, y dentro, de la sombra, del árbol, genealógico, ¿me están entendiendo, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque, eso nos está, chisteando, a todos nosotros, iba a tocar, un tema, y estoy tocando, otro, porque, la pregunta, la pregunta, clave, sería, cuando he sido, yo, realmente, pero yo, veo ayer rico, allá el pobre, yo, les rezo, todos los días, todos los días, a Dios, y le pido, que me dé dinero, que yo, quiero ser rico, y yo, veo que mi, que mi, que mi, que mi jefe, lo único, que me da, es mi sueldo, que él, se hace rico, y yo, sigo siendo el mismo, entonces, yo, hemos, hemos, creado, una injusticia, desde esos conceptos, desde esos programas, lo más curioso, de esto, mis hijos, y mis hijas, es que lo más importante, es que cuando, hacemos, una revisión, del árbol genealógico, nos encontramos, que el jefe, viene de un papá, que trabajó mucho, le enseñó, a cómo esforzarse, en la vida, le enseñó, a manejar el dinero, dejó de creer, en la semana, en los 15, y en los últimos, de que no creyó, no creyó, en ningún momento, en el salario, y que cualquier cosa, le podía producir, más que un salario mínimo, cuando revisamos, el otro árbol genealógico, me encuentro, una, una, un clan familiar, en donde, solamente, lo único, que han trabajado, son, en empresas, en donde, se han esforzado, por hacer, una buena profesión, y conformarse, y durar, 30, 40 años allí, hasta que los jubilen, no hay un avance, no hay un estudio, no hay un posgrado, no, tengo un buen trabajo, con esto, mantengo a mi familia, con esto, mantengo a mis hijos, les doy estudios, entonces, no nos percatamos, de eso, y el especialista, el decoterapeuta, como lo estamos formando, en dragón rojo, dice, guau, entonces, el secreto está, en lo que uno piensa, que está haciendo bien, y en lo que el otro piensa, que está haciendo bien, ambos están siendo manipulados, por su árbol genealógico, solo que uno, su árbol genealógico, la condicionó su mente, para poder producir, y estar en la prosperidad, que no basta, que hayamos visto, 50 mil veces, el, el CD de, el video de, este video, que salió, hace como, 10 años, que hablaba, del progreso, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué me ayuda? A ver, ese video, que revolucionó, a todo el mundo, a ver, ¿quién lo vio? que se quemó en CD, que se regaló, que trataba, de que entre más pensábamos, entre más le poníamos, nuestra intención, por casualidad, no sería el secreto, así es, ¿quién nos enseñó el secreto? ¿Por qué no nos enseñó el secreto? No nos enseñó nada, nos enseñó que no hay justicia, y de que la injusticia, no es injusticia, de que hay unos, que sí saben apuntar, con su intención, y que su intención, proviene nada más y nada menos, ahora se lo digo, de un árbol genealógico, de que el conformismo, la desidia, la pena, el dolor, en el sufrimiento, y la creencia, de no merecernos, proviene de nuestro árbol genealógico, porque eso no viene, en el programa de la naturaleza, la naturaleza, la vemos afuera, tres cuartas partes de agua, yo soy tierra, yo soy aire, yo soy fuego por dentro, y todos ustedes son lo mismo, oye, quiere decir, que no somos diferentes, ese planeta, pero ese planeta allá afuera, es rico en abundancia, mira, lo que falta, es que lo cortemos, por la mitad, y yo creo que sigue produciendo, yo creo que nos sigue dando, como lo dice Carmen, heredamos creencias, entonces así, Carmen, hemos acondicionado, nuestras células, y nuestra mente, por no haber sido, cuestionada, ni descodificada, permanece, en ese tramo doloroso, angustioso, de toda la existencia humana, esperando que Dios, sea justo con nosotros, fíjate bien, que incongruencia, y que incoherencia, yo le estoy pidiendo a Dios, de que sea justo conmigo, pero no soy yo realmente, no soy yo realmente, el que está pidiéndole a mi padre, que me dé riqueza, cuando me lo, cuando la herencia, la verdadera herencia, que está en mí, se llama justicia, se llama amor, el injusto, soy yo, conmigo mismo, porque soy un suicida, cuando me irrespeto, soy un suicida, cuando me desvalorizo, soy un suicida, cuando miento, soy un suicida, cuando le soy infiel, a mi pareja, soy un suicida, cuando no logro leer, los síntomas, soy un suicida, cuando creo en el miedo, soy un suicida, cuando creo en la carencia, soy un suicida, cuando me conformo, y no veo, el arco iris, cuando no siento la llovizna, que todos los días, me cae encima, por los retantos regalos, que me da el Espíritu Santo, cada vez que abro los ojos, entonces, la idea de la clase de hoy, es que aprendamos a ser justos, porque justicia es amor, y hoy lo descubrimos, wow, entonces quiere decir, que el pulso de milagro, nos está haciendo, una mente cuántica, es lo que hace del milagro, por eso se llama pulso de milagro, porque yo tengo que cambiar, toda una estructura humana, diagnosticada, solo para sufrir, y hoy este negrito, de aquí de Venezuela, Maracaibo, les dice, no crean, no crean, no se sientan pecadores, no se sientan culpables, porque eso está dentro, dentro de nuestro amor genealógico, y tenemos que aprender, a perdonarnos, tenemos que aprender, a perdonar a ese papá, a ese mamá, a esos abuelos, de mi creencia, a pagar las facturas, me están llevando a sufrir, por eso no tengo, una mente cuántica, por eso creo en el día, en el de mañana, por eso lanzo, una manzana, y me cae en la cabeza, pero no pregunto, por qué me cayó en la cabeza, veo un bombillo, por qué prende, y no pregunto, bueno, solo me limito, a prenderla, y me da la luz, y no se todo el esfuerzo, que hubo, para que eso estuviese en mí, me favoreciera, apareciera la electricidad, apareciera la luz, entonces, el curso de milagro, nos dice esto, no puedes compartir, la justicia del Espíritu Santo, mientras de alguna manera, tu mente, pueda concebirse, ser especial, quiere decir, que tenemos que trabajar, ese super ego, quiere decir, que tenemos que liberarnos, de tantas cadenas, de tanto dolor, que tenemos que trabajar, el sentirnos especial, yo me voy a sentir especial, porque soy un médico chino, me voy a sentir especial, porque soy un psicoterapeuta, especial, porque soy un empresario, no, son aspectos humanos, son aspectos eternos, eso no crea, mi mundo, mi mundo lo crea, el valor, que yo le doy, Merlin nos dice, no valoramos, y no agradecemos, lo que tenemos, debemos cambiar, las estructuras, de nuestros ancestros, me gusta, como estás hablando, Merlin, estás hablando, con una mente, cuántica, eso, es tener, una mente cuántica, debemos cambiar, la estructura, de nuestros ancestros, tenemos que aprender, a honrar, a nuestros ancestros, más no hacer, títeres, de nuestros ancestros, tenemos que aprender, a vivir, y a trabajar, el duelo, tenemos que manejar, el duelo, dejarlos ir, pero no un duelo, a nuestros muertos, sino un duelo, a todas aquellas personas, que de alguna manera, yo, con mi varita, de justicia, los tengo encerrados, en las jaulas, de mi mente, los tengo encerrados, aquí, cuántas personas, los tengo, en el calabozo, de mi mente, a ver, cuántas, tienen ustedes, y de paso, botaron la llave, porque no quieren tenerla, no vaya a ser, que lo vayan a perdonar, le vayan a abrir, y vayan a salir, los tenemos encerrados, Marialita dice una, ¿Ve Marialita? Ahora, perdónala, hubo algo, que esa persona, te dio, un conocimiento, una sabiduría, y lo único, que te mostraba, era algo, de tu árbol genealógico, Marialita, perfecto, Arturo, buenísimo, revisa, cuestiona, siente de nuevo, desde la, desde el no, desde la no incoherencia, sino desde la coherencia, Marialita, búscala mi amor, búscala, eso lo hablamos una vez, eso lo hablamos una vez, Marialita, trabajla, ábrele, ábrele las puertas, y déjalo ir, a ver si el síntoma cambia, a ver si el sentir cambia, a ver si las situaciones, en el mundo cambia, a ver si él cambia, con tu perdón, Jesús lo dijo, cuando Nicodemus le preguntó, como hago para entrar en el cielo, Jesús se volteó y le dijo, tienes que nacer de nuevo, acaso será volver a la inocencia, no era alguien de nuevo de mamá, acaso no es que nuestra mente, vuelva a ser inocente, entonces, lo más importante, de todo esto, es que logremos comprender, que estamos buscando la llave, donde no la lanzamos, sigo leyendo, el amor no es comprensible, para los pecadores, porque creen que la justicia, no guarda ninguna relación, con el amor, y que representa algo distinto, soy, soy injusto, si dejo libre, si dejo salir, a esa persona, soy injusto, si le permito, a mi cuerpo, que viva sin ese resentimiento, acaso no soy injusto, con este corazón, por guardar odio en él, acaso no soy injusto, por enfermar mi estómago, acaso no soy injusto, por llenar mi hígado de grasa, acaso no soy injusto, con llenar de piedras, mis riñones, y mi vejiga, acaso no soy injusto, cuando llego de nicotina, a mis pulmones, así es Carmen, así es, cuando odio, los encarcelos, dentro de mí, y lo único que estoy, es asesinando, mis células, les estoy privando, a una parte específica, de mi cuerpo, que se regenere, desde el amor, por eso la justicia, y el amor, es uno solo, solo, Marialita, es justicia, solo, es justicia, cada vez que he visto, esta clase, me vibra, me vibra todo el cuerpo, porque, muchas de las cosas, que más escucho, en mi consultorio, como ven ustedes, detrás de mí, estoy, permanezco en mi consultorio, todo el día, atendiendo pacientes, y lo único que escucho, es la palabra injusticia, recordar, recordar, recordar sin rencor, es recordar con justicia, porque, que analizamos, el árbol genealógico, allí está, la justicia, nuestra alma, viene con un gran sentido, de reparación, pero un sentido, de reparación, totalmente, inconsciente, totalmente, inconsciente, la reparación, la reparación, como lo decía ayer, en la de, en el curso, de descodificación, está basada, en la conciencia, si tú, llevas la palabra, reparación, a la conciencia, y te olvidas, de la palabra sanar, porque, que vas a sanar, si lo que está fuera de ti, es un reflejo, de lo que está dentro, si yo, reparo lo que está dentro, lo que está fuera, desaparece, María Alcita, llegaste, que parte de tu mente, se siente, que ha reparado, algo de tu árbol, genealógico, wow, eso me gusta, que reparas, que reparaste, en tu familia, que reparaste, en tu familia, que reparaste, en el clan femenino, de tu familia, liberaste, tu alma, creyente, de una reparación, más allá, del sentido humano, y del conocimiento humano, arropa, todo el clan familiar, y dice, yo, desde el amor, yo libero, a todas, que esto no le pase, a nadie, en mi familia, sino que me pase, a mí, porque amo tanto, a mi clan familiar, que las libero, a ellas, yo, antes de nacer, o, no sé, dónde, cómo, ni cuándo, hacemos, ese proceso, por amor, para finalizar, les voy a echar, les voy a contar, la historia, la historia, más grande, de este mundo, habían, dos almas, en el cielo, que estaban, discutiendo, y se les acerca, a Dios, y les dice, ¿por qué discutís, mis hijos? y le dice una, padre, le estoy diciendo, a mi hermana, alma, que nazca, conmigo, para que me ayude, a cumplir, mi propósito, y ella, se niega, y entonces, voltea, la otra, le dice, padre, porque lo que me está, pidiendo, va en contra, del amor, que yo, le siento, a él, por ser, mi hermano, Dios, Dios, los abraza, los dos, y le dice, no puedo, obligarlos, porque, es por amor, que tienes, que hacerlo, entonces, el alma, le dice, está bien, yo naceré, con él, pero, pero, que conste, que nunca, se te olvide, que lo que voy a hacer, lo hago, porque te amo, porque eres, parte de mí, porque eres, hijo de mi padre, y no puedo, sentir, otra cosa, si no es por ti esto, cuando nacieron, uno, se llamó, Jesús, y el otro, se llamó, Judas, ¿me entiendes, Carmen? ¿me entiendes, mi niña? ¿me entienden, cada uno, de ustedes? ¿me entiendes, María? La idea, de todo esto, la idea, de todo este esfuerzo, no importa, Cuchi, cuando dé un curso, de numerología, conductual, te inscribes, para que, le saquemos los trapitos, a todos esos ancestros, no te olvides, el año que viene, voy a volver, con la escuela de numerología, y ahí le sacamos, los trapitos, a tus ancestros, y vas a saber, quiénes eran, qué sentían, en todo, pregúntale, pregúntale, a Marialita, Marialita, creo que hizo el curso, de numerología, ¿te acuerdas, María? Así es, yo sé que tú lo hiciste, mi niño, bueno, hagamos una breve meditación, no puedo dejarlos ir, no puedo cerrar la página, sin antes, nos juntemos, nos abracemos, de esta unidad que somos, a través de una meditación, hoy, vamos a decodificar, vamos a encontrar, gracias a ti, Marialita, nunca me voy a olvidar, tu numerología, eso, júralo, mi amor, júralo, por el resto, de tu vida, nunca me voy a olvidar, de tu numerología, entonces, cerremos nuestros ojos, y vayamos, practícala, mi amor, para que veas, ok, vamos a hacer la meditación, S3, S3, así es, trabaja en S3, mi amor, jajaja, ah, que bueno, que lo recuerdas, que bueno, está a punto, de salir el libro, mira, Marialita, este es el prototipo, pronto, pronto, van a tener, todos, el dragón rojo, ese libro, porque una de las cosas, que más quiero hacer, es ponerlo gratuito, para que todo el mundo, lo tenga, y todo el mundo crezca, y todo el mundo crezca, en el dragón rojo, son una gran familia espiritual, de verdad que sí, escríbele a Rafael, Merlin, y dice que estás interesado, en inscribirte, ya desde ahora, al curso, para que veas, y pregúntele, a María, para que veas, y María lo puede volver, a repetir, cuantas veces quiera, ya tiene luz verde, para que entre y salga, en mi curso, como ya quiera, así es, cerremos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos, respiren profundo, gracias a ti, mi amor, cerremos nuestros ojos, respiren profundo, esta vez, vamos a, gracias a ti, porque es lo que siento, y para dar, y para dejar hijos, y negocio, en esto, prefiero dejar libros, que sé, que a muchos, a millones de personas, a esas 16 mil personas, que están en Dragón Rojo, los va a liberar, y los va a ayudar muchísimo, ese es el trabajo, gratuito, de todos los temas, de Rafael, de Mao, de Angel Luis, de toda la directiva, de Dragón Rojo, nuestro fin, es que prosperamos, todos espiritualmente, sin interés a nada, para eso son los cursos, realmente no vivimos de esto, cada quien tiene sus negocios, cada quien tiene sus profesiones, esto lo hacemos, por amor, de verdad que sí, así es, así es, entonces, cerremos nuestros ojos, y, hagamos tres respiraciones, tres respiraciones profundos, tres respiraciones profundos, y vamos a colocarle luz, a nuestro corazón, una luz azul, una luz azul, que a medida que se expanda, por toda nuestra pantalla mental, van a visualizar, dentro de esa luz, a todos sus ancestros, en especial, a mamá, a papá, a todo nuestro árbol genealógico, visualícenlo, detrás de ustedes, visualícenlo, detrás de ustedes, papá del lado derecho, mamá del lado izquierdo, los abuelos de papá, los abuelos de mamá, uno a cada lado, los abuelos de nuestros abuelos, nuestros tíos, todos, 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 pero detrás de ustedes, pero detrás de ustedes, una, de las cosas, que hace este ejercicio, es tomar conciencia, del, plan familiar, ahora, vamos a darnos la vuelta, estando conciencia, le tomamos las manos, a nuestros padres, y vemos una gran fila, pero una gran fila, detrás de los de ellos, sonrientes, alegres, llenos de esa luz azul, que sale desde nuestro corazón, como un gran faro, y le alumbra el camino, a cada uno de nuestros ancestros, veo, que se abre un cielo hermoso, por encima de todos nosotros, y vemos la gloria de Dios, vemos un sol radiante, encima de todos nosotros, ese sol, es el Espíritu Santo, iluminando, la oscuridad, que existe, como una sombra, y esa es la parte de mi mente, inconsciente, ante mis ancestros, que hoy, se enciende, para que yo entre en conciencia, de cada pensamiento, de cada acto, y de cada sentimiento, hoy, observo a mis ancestros, observo a mi madre, y a mi padre, y le digo, papá, te honro y te respeto, y te doy el puesto, que te corresponde, en mi existencia divina, gracias, por dotarme, de los programas, que yo, nací, para reparar, para sanar, y para bendecir, pero hoy, padre mío, corto las cadenas, que me atan, a tus programas, ancestrales, y te dejo libre, cortando las cadenas, hacia ti, suporta las cadenas, de todos los demás, y te haces libre también, te dejo libre, por amor, te dejo libre, por la gran misericordia, de Dios, en nuestros corazones, volteo, le veo el rostro, a mamá, y le digo, mamá, tú eres la grande, yo soy el pequeño, gracias, mi vieja, gracias, por todos y cada uno, de tus programas, los reconozco, como mío, tú eres la grande, mi vieja, tú eres la grande, pero a partir, de este momento, corto las cadenas, que me atan, a tus programas, y te libero a ti, para que tú te liberes, de los otros, y hoy te enseño, que sólo debemos, de reparar, lo que nos corresponde, sanar, lo que incluimos, y vemos, desde la conciencia divina, hoy te doy gracias, hoy les doy gracias, a todos, por nacer, y llegar yo, hasta aquí, expando esa luz azul, y los arropo a todos, hasta que esa luz, hasta que ellos, se desvarezcan, en esa luz, y se unan, a ese inmenso sol, que está encima de nosotros, lo llenamos de amor, lo llenamos de gratitud, pero los dejamos ir, sin las cadenas emocionales, sin los barrotes, sin los barrotes de mi mente, y con las puertas abiertas, para poder estar, y ser feliz, los hombros, los benditos, se tiran profundo, se tiran profundo, abren sus ojos, extienden sus manos, y sientan que todos, que estamos agarrados, de las manos, respiramos profundo, bendecimos este instante, y agradecemos a Dios, por este momento, gracias a Griselda, por siempre estar mi niña, te lleno de muchas bendiciones, gracias Arturo, gracias Cuchi, gracias Eduardo, gracias Elsa, gracias Carmen, gracias Marilita, por siempre estar, y ayudarme a sanar, la parte de mí, que debe de ser corregida, gracias Marlene, gracias Maya, gracias Merlis, muchas bendiciones, gracias Ríez, gracias Ibelín, gracias Soraya, gracias Zulu, Dios nos bendiga, hasta la semana que viene, a la misma hora, gracias a Rafael, no podemos irnos, y bendecir a Rafael, a ese creador de esto, que hoy lo disfrutamos, de una gran manera, gracias, 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 de verdad que sí, Dios nos bendiga, hasta la semana que viene. gracias, 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 Gracias.